Los señores de Google todos los días están trabajando definitivamente para que la experiencia tanto de los usuarios como de los programadores incluso sea muchísimo mejor y más ágil, pero sobre todo para que nosotros podamos tener una experiencia más rápida. Ahora les dio por trabajarle fuerte al tema de nuestros dispositivos móviles. Claro, es una cuestión más que de modificación, de aceleración precisamente de algunos sitios y que no son los generales, no son todos los sitios de compañías, perfiles de personas, de blogueros, sino los medios de comunicación, el blanco en este momento que Google le está apuntando para poder acelerar cada uno de sus contenidos. Desde finales del año pasado esta compañía estadounidense venía gestando un proyecto llamado AMP que por sus siglas en inglés traduciría páginas móviles aceleradas en donde busca por medio de una modificación al código HTML que es en sí la esencia de todo lo que tiene que ver con el sitio, optimizar las páginas de los principales medios de comunicación que como ya decía Cris, leemos en nuestros dispositivos móviles. Pero un momento Sebastián, ahí hay que ir un poquito más despacio y empezar a explicar qué significa eso de aceleradas, que van más rápido. Sí, es un sitio que va más rápido en nuestro móvil, que está modificado y está hecho principalmente para aquellos sitios de noticias. En resumidas cuentas lo que busca es simplificar los elementos, además de priorizar el contenido, olvidándose de todo lo que tiene que ver con plugins, que generalmente lo que hace es consumir recursos de la máquina y en muchos casos hace volcar de alguna manera los navegadores. Según tengo entendido Sebastián y dicen algunos que tuvieron o que de alguna forma son páginas que sacrifican lo estético, la belleza de las páginas y una de las cosas por las que se ha caracterizado Google para poner digamos más énfasis en el tema de la velocidad a la hora de cargar una noticia. Claro, ahí es donde uno tiene que entrar a decir uno que prefiere leer la noticia rápido, leerla ya o leer la noticia más hermosa del mundo que puede demorarse hasta dos minutos cargando. Además, sobre todo en las noticias, que yo creo que lo que la gran mayoría de personas busca es el tema del contenido, poderse informar rápidamente y no necesariamente que tenga mucha estética, aunque a mí honestamente la aplicación no me parece que sea fea. Sí, no, es que no son páginas feas, o sea, no son las páginas más horrendas del mundo. De hecho, vamos a hacer algo, Cristina. Vamos a hacer algo, Sebastián. Espero que estoy sacando el celular, ¿qué es? Entonces, vamos a mirar cómo funciona el código para poder entender precisamente lo que estamos hablando. Para identificar que estamos leyendo algo que está trabajando bajo el acelerador de páginas de Google, lo primero que tenemos que ver son las noticias, o mejor dicho, si las páginas webs que estamos navegando tienen algo así como una especie de rayito en la parte inferior izquierda de cada noticia. Por ejemplo, si usted abre la aplicación de Google News, ahí va a encontrar que en la parte inferior izquierda de cada una de las noticias hay un ícono donde dice AMP, que es ese mismo que vemos en la parte trasera del dispositivo móvil y que finalmente en la parte inferior, usted lo ven ahí encima. Venga, yo le ayudo, Cristina. Este chiquitico de aquí tiene un rayito que dice AMP. Bueno, obviamente, pues vamos, hay que hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación, Sebastián. Yo voy a abrir una de las noticias, yo también descargué la aplicación y voy a abrir una de las noticias que no cuenta con esta velocidad. Esta tecnología, listo. Espéreme, porque voy a buscar entonces una noticia. Vamos a buscar un celular también que cuente con una tecnología de apertura rápida. Exacto, espérame un segundo. No le hablen a Cristina, por favor. Está recopilando las noticias, no, que no me hablen a esta hora que estoy haciendo un programa. Listo, ustedes tenemos noticias similares, vos tenés una de CNN y yo tengo una de USA Today. Las tengo en inglés, pero en la configuración usted perfectamente puede elegir el tipo de editor que quiera para poner un editor del país en el que usted se encuentre. Vos que sos más internacional, incluso lo tenés en grados Fahrenheit. Imagínate, eso estoy súper internacional. Listo, yo ya tengo una que voy a escoger una menos trágica. Listo. Listo. Yo, ah, 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 listo, aquí tengo una. Espéreme. Los que usted debe ir en... Voy a soltar esto aquí. Es que estoy como encartada. La Convención Nacional Republicana. Vamos a mostrarlo a esta cámara para allí. No, 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 no es la misma, no, 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 pues escoge cualquiera. Y tiene, pero tienes que hacer, es que aquí arriba todas tienen las de MP. Es que ahí están en la opción de Baje, por favor. Espérenme que aquí ya había encontrado una... Listo. ¿Ya la tienes? Espérenme que se me hizo. Esta, por ejemplo. Listo. Entonces, una, dos, tres. Yo ya la tengo abierta. Miren la diferencia para cargar. Abre. De uno y otro. Abre. O sea, es significativa la diferencia y a esto es a lo que nos referimos con unas páginas optimizadas. Mientras yo ya estoy leyendo mi noticia y ya pudiese estar leyendo todo el texto, Cristina, aún va abriendo la frase. Otra de las cosas, Sebastián, que cambia también, mira, o la mía ni siquiera ha terminado de cargar para empezar y para seguir, cuando termine de cargar nos vamos a dar cuenta que cosas, cuentas, nos vamos a dar cuenta que cosas como la imagen o el menú, por ejemplo, cambia radicalmente cuando se tiene la noticia en MP que cuando no se tiene. Mira, esto también es algo importante. Si usted está leyendo la noticia y quiere ver otra, no necesita cambiar de sitio, sino que simplemente desliza hacia la parte izquierda o derecha y ya tiene la otra noticia precargada y lista para que usted vaya de manera progresiva cargando los contenidos. No se carga todo de una vez, sino que es una carga progresiva que lo que le permite es, mientras vaya bajando, usted va leyendo las noticias. Esto es algo similar a lo que estaba leyendo. A ti no te ha terminado de cargar la foto. Estás hablando en serio, Fons. Y yo ya le di unas ocho, nueve noticias. Listo. Impresionante. Eso es precisamente que estamos hablando cuando decimos que hay un algoritmo o que hay un nuevo código de programación que lo que permite es optimizar el tiempo de carga de las noticias, por lo menos para estos medios de comunicación más importantes del planeta. Igual, hay un tema en el que uno ya entra más a profundidad y es en el de la personalización de las páginas, porque uno tiene que hacer los sitios definitivamente como Google le diga. Es decir, si Google te dice los sitios hay que hacerlo con dos fotos, un video que debe estar montado en las siguientes características, sus espacios publicitarios deben ser X, X y X y el código que debe usar es este. No es un momento en el que nosotros nos estamos enfrentando no a trabajar para nuestra compañía, sino trabajar para como Google quiere que sea nuestra compañía. Pues no podemos negar, Sebas, que siempre que se habla de Google, inevitablemente la palabra monopolio va apareciendo por ahí a los lados. Pero yo le voy a contar un poquito cómo nace este proyecto, que eso puede ayudarle a despejar algunas de las dudas que usted tiene respecto a este tema. Este proyecto empezó llamándose Digital News Initiative y era un proyecto en el que no solamente los señores de Google, sino también grandes medios internacionales como el Washington Post, el New York Times, Twitter, LinkedIn, WordPress y un larguísimo etcétera de grandes del mundo de la tecnología y sobre todo de las noticias estuvieron investigando sobre la forma en la que los usuarios consumíamos también este tipo de información. De esas investigaciones, Sebastián, fue donde salió este proyecto conocido como AMP. Hay que tener algo muy presente y es que de todo eso que acabamos de hablar hay un fondo de 150 millones de euros y ¡tarán! Los que están poniendo ese tema o los que están poniendo gran parte de esos fondos son los personajes de Google. Pero también hay que decir, Sebastián, que el código con el que se hace el AMP es un código open source. Eso significa que cualquiera, en teoría cualquiera, puede entrar a la página github.com y descargarlo como estamos viendo nosotros ahí. Cualquiera de nosotros podría hacerlo. Y si bien hemos mencionado muchos temas en inglés, ya hay muchísimos medios de comunicación en español que están adaptando estas tecnologías a sus sitios. El país.com de hecho fue el primer medio de comunicación en habla hispana que empezó a adaptar la tecnología dentro de su portal web y adicional a eso ya empezó a aterrizar en Colombia. La gente de ICSK, representado en El Espectador, Caracol Televisión y todo su conglomerado de medios, ya comenzó a trabajar con este servicio de Google, al igual que la gente del tiempo.com. Es un cambio global, no es algo que únicamente estemos viendo en otras latitudes, sino que también en nuestros celulares. Con las noticias que pasan en el día a día, estamos viendo una transformación. Simplemente es un código que lo que nos permite es ver las noticias cuatro veces más rápido, dependiendo obviamente de la velocidad de conexión. Aquí vimos que era unas 15 veces más rápido si es el celular de... 15 veces más lento si es el celular de Cristina. Pero finalmente lo que estamos visualizando es un cambio y el cambio es para que nosotros mejoremos nuestra experiencia de navegación. Si usted tiene algún aparato que funcione con sistema Android, pues le recomendamos hoy en versión beta que descargue Google News. Es una aplicación que usted además puede personalizar, poner en el idioma que usted quiera, elegir los editores, las noticias y los temas de su preferencia. Y además algunas alertas que le van a avisar de las noticias más importantes en el momento de ser publicadas. También recomendado para iOS. Pero no solo de eso hablamos hoy en versión beta. Bienvenidos. Ojo, el programa de hoy va a estar increíble. No se despeguen y estos son nuestros titulares. Hoy en versión beta, en tiempos donde de noticias largas y análisis cortos veremos. El club Volkswagen Medellín nos visita hoy en nuestro estudio. El secuenciador MIDI más grande del mundo. Un tron gaviota para niños que no se quieren aplicar bloqueador solar. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en versión beta. ¿Ha visto usted esos pequeños carritos que son más conocidos como los escarabajos, que tienen un sonido muy particular cuando van por la calle? Pues precisamente de ellos y de toda su familia hablamos después de esta pequeña pausa aquí en Canal UNED con esto que es versión beta. Hay marcas de carros que han estado presentes durante toda la historia y que además de estar presentes en muchos momentos icónicos de la humanidad, se han quedado en el corazón, no solamente de aquellos que han tenido uno, sino también de muchos que hemos visto pasar algunos por la calle. Hay un tema muy importante con los vehículos. Yo creo que no lo has sentido porque no tienes un carro, pero me imagino que hay otra cosa que uno puede llegar a querer. Mis libros, por ejemplo. Sí, por ejemplo, tus libros, pero uno llega a sentir una conexión con su vehículo única. O sea, yo con mi carro amo a mi carro y es como el hijo que nunca voy a tener ni espero tener. Es una cosa increíble. Creo que los que vamos a conocer a continuación sienten lo mismo. Además, Sebas, porque yo creo que Volkswagen, que es precisamente la marca de carros de la que le vamos a hablar hoy en versión beta, tiene una particularidad. Hay algo en ellos, hay algo en su estética, hay algo en la marca, hay algo en lo que representan, que logran una sensación o una emoción más fuerte, yo diría, que muchas otras marcas. Así es. Para que conozcas precisamente qué es lo que hay detrás de esos vehículos que hacen que tanta gente los quiera, tenemos al Club Volkswagen Medellín y a su cofundadora, que es Lizorelli Rincón. Bienvenido a Versión Beta. Hola, Lizorelli. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo va a todos? ¿Estás en tu casa? Gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Siéntate Lizorelli. Cuéntanos primero un poquito cómo nace este club y cómo llegas tú a él. Bueno, ¿cómo nace? Realmente nace después de una salida que tuvimos en nuestro escarabajo hacia Suramérica, donde nos encontramos que realmente el club más grande que existe a nivel mundial es el Club de Volkswagen. Entonces, lo que terminó pasando fue que cuando regresamos a Medellín nos decíamos, bueno, ¿y quiénes los van a recibir en Medellín? Y yo, ¿quiénes los van a recibir? ¿Quiénes los van a recibir? Y terminamos igual llegando y con otros amigos que ya conocíamos empezando a formar el Club Volkswagen Medellín. Pero igual uno llega a un Volkswagen por algo, o sea, todos tienen una historia detrás de ahí, me imagino que vos también tenés una historia detrás de Volkswagen para poder llegar a ese club. Sí, más que para el club, por el carro. Digamos que no me gustan los carros nuevos, es una particularidad, me gustan los carros antiguos y cuando decidí comprar mi primer carro pensaba, era bueno, ¿qué tipo de carro quiero comprar? En mi familia me decían, no te metas en ese tipo de carro, yo, pero es que es el que me gusta. Y en mi imaginario, cuando me dijeron, ¿cuál que eres? Yo, un Volkswagen, y yo me lo imaginé naranja. Entonces, cuando vi el Volkswagen naranja, este es. Y me mostraban otros, y yo, pero es naranja, es naranja, pero mira otro, este es. Entonces, terminé igual con el Volkswagen naranja. Bueno, háblanos un poquito de ese viaje que nos contabas ahorita, fue el inicio de toda esta travesía y de esta pasión, ¿hasta dónde fueron? ¿Qué conocieron? ¿Cómo es eso de viajar en un Volkswagen? Bueno, fuimos hasta Puerto Montt, Chile. La idea surgió porque mi esposo es matemático y era hacer un viaje al Congreso Iberoamericano de Matemáticas. Entonces, él dijo, bueno, viajemos en carro. Bueno, digamos que algo interesante es que a través de Facebook puedes encontrar diferentes clubes. Entonces, lo que preguntábamos era, ¿kilometrajes, gasolina, dónde parar, que hubiese un mecánico que supiese de la marca? Y así empezamos. Nos fuimos, recorrimos entonces cinco países, pasamos en Ecuador, tenemos grandes amigos en Ecuador, en Quito, el Cazoclub, Ambato, definitivamente mucha gente que queremos mucho, de ahí pasamos a Perú. El hecho de tener un carrito de estos te abre las puertas sin conocerte. Entonces, en Perú nos abrieron las puertas. Pasamos a Chile, lo mismo, tuvimos grandes amigos y aún seguimos teniendo esos grandes amigos que hablábamos, conversábamos, después pasamos a Argentina, Bolivia, otra vez Perú y ya ahí nuevamente el regreso a Colombia. Lizoreli, esas historias que contaste, amigo, precisamente fueron lo que nosotros nos encontramos cuando fuimos a uno de los encuentros del Club Volkswagen Medellín. ¿De qué se trata? ¿Qué carro lo conforman? ¿Qué historias hay detrás de ellos? Pues eso es lo que nos mostramos aquí en Versión Beta. Estamos con el Club Volkswagen Medellín. Digamos que este club ya lleva nueve años más o menos de haberse iniciado. es un club que nace por la pasión y el amor por un carrito, como los ves, que de cualquier forma, cualquier color y que el ruido simplemente de uno escuchar el motor ya es como el palpitar del corazón nuestro. Hombre, la pasión de los carros viene desde niño. Eso no es que se haya que yo viejo, que yo viejo me dio por los carros, que tal, tal, no. La pasión de los carros, eso nace con uno, eso viene uno desde niño, desde que empieza a jugar con los carritos, desde niño. Pero cuando uno está viejo, lo que quiere es volver a sus años de juventud y hacer los carritos, tener los carritos que quiso tener en esa época. No el carro nuevo, el carro que se enamoró cuando estaba niño. Bueno, yo en el club llevo aproximadamente cinco años, no es mucho. Es que tú estás en el club mientras que tienes el carro, pero te puede durar seis meses como te puede durar 20 años. Entonces, tiene mucha rotación de la gente. Simplemente somos un grupo de amigos que tenemos una misma pasión, que venimos a recochar, que nos encontramos cada 15 días los jueves, solamente para hablar de bobadas o trivialidades, o qué le metiste, o qué estás haciendo, o a mí me da mucho beri-beri, y eso pa' qué es. Y cuando uno frena no se le va como pa' un lado, entonces todo el mundo, ¡ah, sí, sí! No, eso es de todos. Bueno, estos carros tienen una mecánica muy sencilla, pero no todo mecánico se le mide a estos vehículos. Lo mismo con la cuestión de la latonería. Conseguir un latonero para la cuestión de pintura y todas las vainas ya no es fácil, porque ya no hay gente que tiene martillo. Aquí conseguimos quien te cambie el guardabarro. Cómprame el guardabarro y se lo pongo nuevo, pero que pongan el de resalio, o ya le ha dado la línea, es muy difícil conseguir ya latonero. Tiene gente de la vieja guardia que les tocó y aprendieron eso hace muchos años. Todos los hobbies, cuando tú tienes un hobby no le echas cuenta, si es barato o es caro, al fin y al cabo es tu hobby y es tu pasión. Entonces, ¿qué estás haciendo? Disfrutando lo que estás haciendo. Y no dormís pensando que mañana le tengo que hacer esta vaina. O que viste otra cosa en otro carro, entonces que la tengo que traer o que la tengo que conseguir. Frente al tema del carro, consideramos que cualquier color, pintura, forma, tamaño, que le quieras poner, bienvenido. Cuando llega uno dice, ¡qué lindo! Entonces, nos vamos a encontrar que dependiendo de cómo esté el carro, nos va a parecer bonito. Adicional que hay muchos estilos. No, yo lo quiero volver más rápido, entonces le pongo doble carburador. Entonces, cuando llega uno lo ve y uno dice, ¡guau! ¡Qué lindo! En el club, básicamente, se encuentran más que todo son escarabajos. También tenemos unos Volkswagen Safaris, que son los jeeps. Tenemos un Gurgel, que es otro jeep fabricado en fibra de vidrio en Brasil. Y tenemos los Karmann Gear. Básicamente, son esos cuatro modelos de vehículos que nosotros tenemos en el club, de los cuales hay mexicanos, brasileros y alemanes. Me gustan los carros viejos. Y cuando me preguntaron en qué carro me veía, se me vino un escarabajo naranja. Inicialmente, naranja. Hace diez años que tenemos el hijo. Naranja inicialmente era solito naranja. Ya ahora es yogueta de naranja, porque ya tiene un color crema. Igual por ahí le pusieron naranjamas, porque se ha incendiado en dos ocasiones. Realmente el carro terminó convirtiéndose en parte de la vida. Mucha gente, y creo que varios de los que estamos aquí, nos manifiestan, bueno, ¿y por qué no te compras un carro nuevo? Le podemos hacer muchas muecas o hacer otro tipo de señales, donde le decimos, no, está en el corazón. O sea, es el hijo nuestro. Y este carro, como dice él, cree que primero salgo de él que del carro. El carro tiene sesenta y un años. El nombre es el nombre de mi hija. Se llama Manuela, le digo Manigudi. Ya ha borrado kilometraje en dos veces, por tanto, por los años de uso. Mi carro se llama Gorimovil. Este carro cumplió 50 años el 3 de abril de este año. Se importó directamente de Alemania e ingresó por el puerto de Barranquilla en un banco a vapor llamado Sougueta. Mi relación con este carro es puro amor. Mi carro se llama Merlín. Mi carro es del 97 y conmigo tiene, va para cuatro años. Y es una magia con el carro. Me dicen loca porque le hablo. Yo quería un carro, quería tener un carro y mi abuelo me dijo, vea, tengo este escarabajo. Si quiere, lo compramos y se lo regalo. Y ahí llegué y uno se engoma. Es el viejito verde. Muchas historias, muchos recorridos, pero sobre todo muy buenos amigos, casi como hermanos. La gente que tenga un Volkswagen que quiera ser parte de este club, ustedes hacen encuentros de clubes nacionales. Contemos un poquito sobre esa hermandad que son en el mundo y cómo alguien puede ponerse en contacto con ustedes para ser parte también del club Volkswagen. Bueno, realmente para ser parte solo es tener amor o pasión. No es necesario ni siquiera tener un vehículo. Solo que le guste y quiera la marca. Nos encuentran en Facebook, está la Federación Nacional de Clubes Volkswagen. Allí nos van a encontrar los diferentes ciudades que hay aquí en Colombia en la cual pueden ubicarse, llamar, buscar, preguntar. Todos nos conocemos, hay un grupo de WhatsApp de solo líderes, de los líderes que estamos a nivel nacional, donde diario en este momento deben estar viéndonos, que nos preguntan, bueno, ¿cómo los ubico? Entonces, desde allí cualquiera puede hacer parte. La hermandad realmente es muy bonito. Termina siendo de pronto por el hobby, como decía ahorita Luis Arturo, y es las ganas de tener ese vehículo y el deseo de ese vehículo. Cualquiera llega y te abre las puertas. Entonces, realmente somos unos grandes amigos. Tuvimos recientemente el encuentro nacional de amigos Volkswagen. Allí la marca, cualquier vehículo, sea nuevo o antiguo, puede estar, que sea marca Volkswagen. Ese encuentro estuvo, pues hubo participación de gente de Villavicencio, Bogotá, Cali, Barranquilla, fue en Cúcuta, entonces la gente de Bucaramanga, Pereira, Manizales. Realmente había en infinidad, me perdonan aquí, se me sonrí de Ibagué, Boyacá. Bueno, realmente pues mucha gente la que fue y es el encuentro anual para encontrarnos nuevamente como con esos amigos que hace un año no veíamos. En el 2017 vamos para Cali y así nos vamos recorriendo todo el país. Qué maravilla, Lizoreli, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo además para todos los grupos, los amigos de Volkswagen de todo el país que están ahí conectados con nosotros desde otras ciudades. Y aquí en Versión Beta, pues obviamente no nos íbamos a quedar solamente con mostrarles a ustedes en una nota cómo los Volkswagen recorrían las calles de la ciudad. Como ven, Sebastián ya no estaba hace un buen rato porque se fue precisamente a encontrarse con algunos de esos amigos que les presentamos ahorita pero que les van a presentar mucho mejor a ustedes y a Sebastián sus carros. ¿Cierto, Sebas? Así es, Cris. Son 11 vehículos que tenemos en el parqueadero de nuestro canal para poder ver todo lo que sucede alrededor de este mundo, precisamente el que estamos hablando hoy, que es el de Volkswagen. Pero hablemos precisamente con ellos, con sus carros y con todas las historias que hay detrás de ellos. Comencemos por Juan Pablo. Juan, bienvenido a Versión Beta. Eh, mucho gusto. Juan, contame si le tenés nombre a este carro y de qué año es. Bueno, el carro es el carro de mi papá, así le pusimos mis hermanos y es del año 54. Es un juguetico que todo el mundo quiere y es lo más desentretenido tener un carrito de estos. ¿Kilometraje que tiene el carro? Ya le dio muchas vueltas al kilómetro, pero pongámosle unos 395 mil kilómetros. ¿Y cómo te ha ido con él? ¿Te ha dejado tirado alguna vez o te ha ido muy bien con él? Ay, una vez me ha tirado, pues estaba saliendo con una amiguita y el carro se va a dar, entonces me tocó ponerle a jugar a ella para que el carro prendiera. ¿Y después de eso volvió a salir con vos? No. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros en Versión Beta. Allí hay más historias. Vea, le voy a presentar a Luis Eduardo, que lo tengo por allí arriba. Por acá nos van acompañando. Es que hay muchos Volkswagen, ellos incluso nos estaban diciendo que por la forma de las farolas uno puede encontrar de qué año puede ser aproximadamente el vehículo. Luis, bienvenido a Versión Beta. Muchas gracias. Luis, contanos un poquitico sobre el vehículo que tenés acá. ¿Qué año es? Este carro es un Volkswagen modelo 1967, tiene 49 años. La diferencia de los otros modelos es por las direccionales sobre todo. Entre más antiguo el vehículo, las direccionales van en los paraleles de las puertas. ¿Y cómo llegaste a este carro? Este carro teníamos, pues mi esposa y yo, una ilusión de tener el carro hace mucho tiempo. Teníamos otro carro nuevo, lo vendimos y nos adquirimos desde hace 18 meses. Apenas estamos empezando, pero este es un hobby muy especial y ya estamos, como se dice, casados con Volkswagen. A los dos los veo como si tuvieran un hijo, o sea, miran al carro con todo el cariño del mundo. ¿Cómo les ha ido en estos 18 meses? Yo me hago por acá entre los dos con este carro. Súper bien, excelente. ¿Qué es lo mejor de tener un escarabajo? El club Volkswagen Medellín. Y el sonido, me imagino que también, lo característico. Pues yo apago el radio para escuchar el sonido del carro. Yo prefiero eso que la música a veces. Hay muchas cosas que hay detrás de estos vehículos, de todo lo que tiene que ver con Volkswagen y está en el asunto no solo de conducirlos en las ciudades, sino también de ir fuera de ellas y conducir por las diferentes carreteras de Colombia y de nuestro continente. Les voy a mostrar precisamente a dos de esos vehículos que han sido adaptados para poder estar en largos trayectos. Vamos a ver uno que tiene un trailer y vamos a ver otro que ya está adaptado muchísimo más al ambiente que pueden ir viviendo en diferentes situaciones. Aquí precisamente los tengo, me voy a ir adelantando. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Víctor Cabezas. Víctor, bienvenido a Versión Beta. Contame un poquitico de este Volkswagen que tenemos acá. Este es un Volkswagen Safari 1972. Tiene 44 años. Es mexicano. Y bueno, la producción de este vehículo empezó en el 68 hasta el 83. Hasta el 80 fueron para tema civil y hasta el 83 militar. ¿Y cómo es el asunto de tener un vehículo de esos? ¿Es fácil de mantener o ya se vuelve en algo muy complicado de costoso que uno únicamente lo saca a uno cuando hay un tema de lujo? No, no, no. No es costoso. De por sí los escarabajos y los safaris tienen el mismo chasis. Pues el chasis de un carmanguía y la parte de transmisión y todo es de una combi. Entonces tiene una mezcla de muchos carros para poder completar pues este vehículo. Me habían dicho que en este vehículo vos viajas, o sea que ya has recorrido diferentes carreteras. ¿Por dónde te has ido con él? Sí, mira, nosotros hemos, pues como somos un grupo tan grande, viajamos y hacemos la convención Volkswagen, pues en este caso nosotros hemos ido a San Gil, hemos ido a Paipa, hemos ido a Pereira. Y el viaje más largo que hemos hecho lo hicimos a Ecuador. Mi compañero y yo lo hicimos, Rodrigo. ¿Y cómo es adecuado el vehículo? O sea, aquí atrás ustedes tienen una carpa especial que se puede desarmar para dormir en ella o pueden dormir dentro del carro. Normalmente cuando viajan, ¿cómo lo usan? No, nosotros lo usamos como transporte generalmente. Este vehículo pues uno ya así cuando está muy cansado, si duerme atrás un ratico, tiene una forma de plegar pues estas dos sillas y ya uno puede dormir ahí un ratico si quiere. Y simplemente es eso, el mantenimiento es muy fácil. No sé qué más se le puede decir. Es un carro muy cómodo para andar. Me decían que a los 100.000 kilómetros empieza a dar otra vez vuelta el kilometraje. ¿Cuántos kilómetros tiene este aproximadamente? Yo creo que tiene dos vueltas y la que viene, que es de 14.000 kilómetros en este momento. Cuando fui a Ecuador precisamente acabó la vuelta y arrancó otra vez y estoy con los 14.000. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Versión Beta y vean, precisamente lo que les estaba hablando era de ese tema de poder adaptar su vehículo a diferentes situaciones. Un escarabajo, primero muy bien tuneado, pero que tiene una particularidad atrás que ya su dueño nos va a contar. Hola, bienvenido a Versión Beta, ¿cómo te llamas? Muchas gracias hombre, Rodrigo Aguilar. Rodrigo, bienvenido, contanos un poquitico de ese Volkswagen que tenés acá. Este es modelo 56, lo tengo hace 13 años, hace 13 años lo organicé, fue modificado pues como por gusto, no es algo así como los que tenemos acá originales, sí, este es como, lo quise hacer, tiene los guardabarros más amplios, los vidrios son completos sin las aletas y también tengo en la parte de atrás, tengo medio escarabajo que es la parte donde es la dormida, o sea, yo ahí armo mi carpa, mi camping, se arma, tengo mi jogón, tengo todos los enseres. Precisamente eso te iba a preguntar, veníamos por acá atrás con este trailer, le adaptaste, por cierto, un lugar para poderlo enganchar a tu vehículo y ¿qué tenemos allá atrás? ¿se puede abrir por lo menos para ver el espacio si es que no tenés nada? Vea, una parte, ellos lo construyeron, me estaba contando que el hermano y él se dedicaron a construir este espacio para poderlo llevar en sus diferentes viajes y ya está trayendo precisamente su llave para poder abrir el compartimento y mostrarnos qué es lo que lleva en esta parte trasera de su vehículo. Entonces, aquí tenemos los jugueticos que estaban en la parte frontal y es un espacio muy amplio, o sea, ¿de dónde nació el diseño de ese trailer que vemos pegado al vehículo? Hermanos, las ganas de viajar, las ganas de viajar y de eso ya nos puede ser el carro como tal. Entonces, por ejemplo, acá tengo el jogón, este es el jogón, que es a gasolina. Sí, tengo un colchón que mide dos metros de largo, tengo luz, tengo los bolsillos para guardar los enseres. Entonces, las ganas, hermano, lo único que le queda a uno es las ganas, las ganas de viajar y de soñarse. Ya he ido a Quito, a Quito, Ecuador, San Gil, hemos ido a Paipa, Boyacá, Santa Marta, hemos ido a Pereira, Armenia. ¿Y qué dice la gente cuando ve este carro? O sea, cuando lo ve, pues la parte delantera sorprende, pero es que la trasera llevar un trailer sorprende, yo creo que el triple. Sí, mucho. La verdad, no me toca escuchar, pues porque uno pasa y listo, pero los compañeros que van atrás le dicen a uno, parce, la gente, que mira ese medio carro, que mira es que es un carro y medio, entonces es todo eso, es lo único que uno recibe de un Volkswagen, satisfacción. Muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta, está muy bacano el carro, está muy bacano el trailer, y me imagino que tu hija ama el vehículo. ¿Te gusta mucho tu carro? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de él? El trailer. ¿Y por qué te gusta tanto el trailer? Porque tiene una carpa. Wow, pues ahí está. El nombre del carro es Manigudi, por el nombre de ella, que se llama Manuela. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta, y ahora les vamos a contar un poquitico más de toda la evolución precisamente de esos vehículos. Eran utilizados inicialmente en algunos casos para la guerra, y llegaron, casi se me cae el iPad, vea, llegaron a la ciudad de Medellín por un tema más religioso, no por un tema en que precisamente los concesionarios se preocuparan, sino que eran los sacerdotes los que traían durante una época estos vehículos a la ciudad de Medellín, y para eso tengo a Uriel, que está acá. Hola Uriel, bienvenido a Orsión Beta. Buenas tardes. Bueno Uriel, contanos un poquitico sobre la evolución que han tenido estos vehículos. Bueno, como decías, fueron pensados inicialmente como un carro que pudiese ser adquirido por toda la gente. Fueron creados antes del periodo de guerra, y posterior a eso, pues con la guerra se paró la producción, luego en el 45 volvieron a reactivar la producción, y empezaron a salir ya los modelos comerciales, que fue lo que permitió de alguna manera volver a reactivar a Alemania. Uriel, hay un tema muy importante que vemos acá, y es que todos aman muchísimo su vehículo, todos pertenecen de hecho a un club, y vemos que dentro o fuera de tu vehículo hay muchos souvenirs, camisetas, gorras, con logos del club. Contanos un poquitico de ese club que varios nos han mencionado, como si fuera un miembro más de su familia. Bueno, lo que tenemos ahí es una parte de la evolución de nuestro grupo de amigos. Empezamos hace unos ocho años y iniciamos cinco amigos, y fuimos pues convocando, convocando gente, en este momento somos unos, en Facebook hay no sé, mil o más, pero que rodamos somos unos 30, 40 carros. Y ese tema de las colecciones que tenés, bueno, de camisetas, ya me imagino que por pertenecer al club. Sí, son las, como la historia, cada año hacemos una camiseta diferente. Y el tema de las maletas y los carritos, incluso una lámpara que vemos acá adelante, ¿tiene que ver algo con el club o eso ya es un hobby añadido? Es un hobby añadido, pero todos los que hacemos parte del club, con seguridad que tenemos una colección similar o mayor a esta. ¿Qué es lo que vemos en esta colección? ¿Qué es lo más importante como para poderlo resaltar? Y que la gente que nos está viendo entienda un poquitico más la pasión de ustedes. Bueno, nosotros no tenemos ninguna preferencia. Mi esposa y yo lo que hacemos es, lo que vemos asociado a Volkswagen, lo conseguimos y lo vamos juntando ahí en los carros. O sea, algunos que son, tienen otro estilo pues, que buscan una marca específica, un estilo de modelo específico, pero nosotros no pensamos en eso, porque mire que hay desde autos en madera, que son un rompecabezas que se ensambla, hasta las lámparas, como decías. ¿Y el bien más preciado que tenés acá es cuál? Naranja y mi esposa que está por ahí. Muchísimas gracias, Uriel, por estar con nosotros en Versión Beta. Por cierto, Naranja es de ¿qué año? 66. ¿Y qué kilometraje tiene? Ese ha rodado bastante. No sé cuántas vueltas le haya dado al cuenta kilómetros, pero en uno de los recorridos hicimos 25 mil kilómetros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Versión Beta. Y a propósito de lo que les estábamos diciendo ya de la historia, Luis Arturo Bernanque, que es precisamente el dueño de este vehículo que vemos acá, nos puede contar un poquitico más sobre este tema. A Luis Arturo lo tengo por acá. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido a Versión Beta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Vení, acerquémonos a este carro tan bonito que tenemos acá. Contanos un poquitico más de este carro. Bueno, este carro es un Carman Gear tipo 14, modelo 62. Bueno, unos carros fabricados desde el año 56 hasta el año 73. De pronto el 74, pero hasta el 73, es que todo. Fueron fabricados todos en Alemania, excepto un poquitico que fueron hechos en Brasil, pero muy poquita cantidad. Y fueron fabricados aproximadamente unos 450 mil vehículos entre convertibles y los capotadura. ¿Cómo es el asunto de la llegada de estos vehículos a Colombia? O sea, es un vehículo alemán, pero que uno lo vea rodando desde hace tanto tiempo en Colombia, ¿cómo se dio? Bueno, estos carros salieron en el año 56 y el primer país en comercializarlos fue Estados Unidos. Estos carros más que todo se vendieron, más que todo fue para Norteamérica, Estados Unidos fue donde se fueron la mayoría de los vehículos y aquí a Colombia y vendían era por parte de Estados Unidos ya, no tanto de Alemania. Y hay muchos países que también estuvieron produciendo el vehículo. Ya me dijiste Brasil, me dijiste Alemania, Estados Unidos, ¿es que todo el mundo lo estaba produciendo? ¿Cómo funcionaba? No, el Carmanía no fue fabricado sino en dos países, Alemania y un poquito en Brasil. Brasil muy poca cantidad. El escarabajo sí fue fabricado en muchos países. El escarabajo pues para esa cantidad que 21 millones y medio de carros que se fabricaron fueron aproximadamente y 20 países más o menos que estuvieron ensambladoras. ¿Y qué es lo mejor de tener un carro de estos? ¿Por qué despierta tantos amores? ¿Por qué hasta los hijos de uno se enamoran de él? Todos venimos con lo mismo. ¿De dónde saca uno el amor? Desde la misma casa. Uno cuando en la casa estuvo el primer carro que uno conoció, uno ya grande pues sabe que en ese carrito de pronto fueron los primeros paseos o ese carro fue el primero donde uno aprendió a manejar. Entonces trae uno ya un sentimiento con el carrito y le gustaría volverlo a recuperar. Es difícil volver a recuperar, aunque hay mucha gente que tiene suerte y recupera su carro de familia, pero bueno, nosotros hacemos lo imposible pues por tener un carrito igual al que hubo en la casa o al menos parecido a la misma marca. Ahorita me estaban diciendo que había un día mundial del escarabajo, ¿eso es verdad? Se celebra un día mundial del escarabajo que es el 22 de junio. Ese es el día que se le puso al escarabajo y se celebra, como te digo, el 22, aunque no todo el mundo lo celebra el 22, lo celebra una semana antes o una semana después aprovechando el fin de semana, según la fecha que caiga. Listo, pues perfecto Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta y a ustedes los dejamos con esta imagen. Ellos son parte del Club Volkswagen en Medellín. Vean la combi que tienen detrás, tan bonita. Justo cuando llegó, obviamente todo el mundo paró y como ¡guau! Y esto precisamente es de lo que se trata este amor, por los vehículos, por las familias, por los planes y por tratar de unir a la gente, en este caso alrededor de los vehículos, que no tienen que ser los vehículos de último modelo, pero sí que tienen un montón de historias, que algunos los dejan tirados, que a otros los unen, que a otros los ponen a viajar alrededor del mundo y que lo más importante, ustedes los pueden ver desde la comodidad de su casa y pueden ser unos más de los que se enamoren de esos vehículos. Cris, sigue allá y yo ya subo con ellos en un ratico para que sigamos haciendo versión beta. Claro que sí, Sebas, aquí lo estoy esperando para que vuelva y despidamos porque ya esto se está terminando. Mil gracias, Sebas. Y de nuevo a todos los amigos de los clubes Volkswagen de todo el país que han estado conectados hoy con nosotros aquí en versión beta. Ustedes no se muevan porque después de la pausa les vamos a tener en nuestras imágenes los mejores puestos, las mejores imágenes de lo que va del 2016 que se han tomado con drones. ¿Y quién es el jurado? Pues se lo vamos a contar después de la pausa. Dron Instagram, una especie de Instagram para videos y fotografías con drones, dio su veredicto sobre cuáles son las mejores fotografías en drone de lo que va de este año. Es la tercera edición de esta prevención y las categorías fueron viajes, deportes, aventura y naturaleza. El segundo puesto en deporte se lo llevó un colombiano, Juan Pablo Bayona, con su fotografía hecha gracias a la tecnología de los drones. Está muy bacana, mira la cara. Súper linda. Nosotros hoy en versión beta vimos algo sobre la nueva tecnología que está poniendo Google al servicio de los medios de comunicación para poder hacer que las noticias se carguen más rápido, que usted pueda leer más contenidos y también descubrimos que Cristina debe cambiar urgentemente su celular. Urgente. No, voy a hacerlo, Sebastián. También les contamos cómo funciona, cómo se mueve, quiénes hacen parte del club Volkswagen en la ciudad de Medellín, pero ellos a su vez nos contaron cómo en todas las ciudades del mundo hay muchísimas personas que disfrutan de esta pasión por estos carros. Recuerden que de lunes a viernes a las 8 de la noche está la actualidad y la tecnología aquí en Canal Luna y con esto que es versión beta. Chao, chao. Chao. Chao.